sbarro presenta pizza con distancia una pizza de dos metros para que puedas festejar el día de la amistad respetando el distanciamiento social una pizza tan grande que el delivery te la debería llevar con un flete una pizza tan pero tan grande que todavía no terminamos de mostrarla y ya no sé qué más decir para que entiendas lo grande que es esta pizza ah